Yo conozco a un Dios de milagros Yo no sé si hay gente acá que lo conoce Ok, porque yo le he enseñado a usted a un Dios de milagros Porque yo lo he experimentado Hoy en día, por ejemplo, el conocimiento mental Se valora más que el conocimiento experimental Y óigame por favor, le voy a repetir El conocimiento mental, la data, la información Se valora más que el conocimiento experimental El epignosis, ¿por qué? Porque la sociedad está programada Esta sociedad occidental está programada Para que nosotros simplemente Para que nos dé picazón en el oír Hoy en día usted escucha este tipo de conocimiento Especialmente en la juventud Y les encanta oír frases profundas Que apelen al conocimiento caído Entonces salen con unas frases ahí Que no entiendo lo que dicen Pero para ellos eso es poderoso Porque suena profundo Eso está apelando a la mentalidad caída Está apelando al conocimiento caído Sin embargo, cuando habla El conocimiento de Dios Es el conocimiento epignosis Que es el conocimiento revelado Y ese no se aprende en una escuela Es el espíritu que lo enseña Y ese no se aprende en una escuela